Usted es el pintor que me cobra más barato Si yo soy Necesito que me pinte una pared por favor Ok puedo pasar Si claro adelante Entonces esta es la pared que quiere pintar Si por favor nada más va a ser esta Ya resané la pared Ya nada más es para la pintura Para que me salga un poco más barato Ok si Bueno quedamos en los 20 dólares como siempre Pero que caro le estaba cobrando ese pintor ¿Cuánto? 300 Si para ahí 300 y algo me estaba cobrando Hay gente muy carrera Esto va a ver ahorita va a quedar Pero bonito bonito Ok ¿Cómo va oiga? Ah si Ahí va Es que nomás estaba viendo aquí La pared que vi que había unos defectos Pero ya está bien Ok Ya voy a empezar Ya voy a empezar Ok si está bien Gracias Híjole casi me cacha la señora Por poco y ve que este es mi primer trabajo de pintor Espero que no se den cuenta que no me pasé al cielo Ya estaba así lo voy a decir Mejor le voy a dar aquí abajo Creo que se ve más fácil En el video se ve que nomás le pasa así Está más fácil abajo Con razón todos son pintores Esto está cansado Ya sé Con este ni cuenta se va a dar Este es más fácil No se nota Oiga ¿Cómo vas? Oh mire Ya casi tengo la pared Ya está todo casi Nomás falta a este lado de aquí Oiga pero ya vi que se pasó en el base Bueno cuando usted pinte esta parte de abajo Ya nada más este Le pasa ahí tantito con la brocha Oiga pero también ya se pasó ahí en el techo En el cielo Es que mire La verdad eso cuando yo pasé ya estaba ahí Y yo traté de arreglarle pero no pude Cuando usted pinta el cielo Este Nada más le da otra pasadita así como le da abajo Oiga pero también ya pintó el recéptico Que no estaba así No no estaba así Eso era blanco ahora está de otro color Bueno Le voy a decir la verdad Tal vez usted pensó que yo sabía mucho O que yo había estudiado para esto Pero en realidad Yo no soy electricista Yo no puedo arreglar esto Yo solamente vine a pintar Y no puedo Siento Ya larguese de mi casa pintor baratero Ni que me estuviera pagando tanto Ay mis cosas Vieja baratera